Mami dime si tu quererte es, oh yeah, oh yeah Yo te invito a que pasemos una noche que te hará enloquecer Solo nena dame una oportunidad, de lo acepte mía y no lo pienses más Dame tu mano y échate a volar, oh yeah, oh yeah Chócamelo mami, cho, chócamelo Chócamelo mami, cho, chócamelo Chócamelo mami, cho, chócamelo Chócamelo mami, cho, chócamelo Choque, 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 choque Choque, 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 choque Preparate pal choque Que lo que traigo es al de su hijo Yo estoy en lo que he dicho, a la mami la cautivo con mi flow Porque yo soy quien le entretiene, a ti está yo soy tu nene Y yo te doy lo que tu quieres Dice que no pare, que me ven y no repare. La pared bien salvaje, déjala sentir el viaje. Se la choque a toda hora, se la choque a toda hora. Quiero rebote esta bola, cómame pa' trae esa cola. Roja. Chocamelo mami, chocarme Chocamelo mami, chocarme Chocke, choque Choque A quién te gusta el choque, aquí te le meto con el bloque Trayendo la calentura pa que te sofoque Síguete pegando, tú quieres que te lo explote Vámonos de escapatoria, quiero que galope, right Así que sigue nena, dale nena, yo te lo hago con su avena Pura crema que te quema, iba a comenzar la escena Dime mami, no te pares, puro sudor en tu body Traemos el bombeo, que suena en los party, right Chocamelo mami, cho, chocame 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 Chocamelo mami, cho, chocamelo mami Chocamelo mami, cho, 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 chocamelo mami, Te gusta el reggaeton, tú no eres una shorty, te gusta el vacilón, tú no eres una shorty, aunque eres una mayor, tú no eres una shorty. Te sentaste al mambo y siéntate como Jolie, pero una gata loca, pero una nena loca, los míos besos boca, el elemento a ti te azota, pégate mami al mambo, yo sé que estás perreando, el elemento gozando, con la mami aquí gozando, right. El en el black, con el choque, jeez, diga el culipa, de mis play que digita, oh, papi, oh, esta es lo que hay bro, you know what time is to die, oh, go, hugo, de, oh, 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 oh Gracias por ver el video